Hola, somos Pedro y Noé y vamos a enseñarte a bailar salsa en línea. Cross con giro exterior en 7. Comenzamos con un cross y 1, 2, 3, tiramos de la chica, arriba, camino, hacia afuera. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Última, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Cross con giro exterior en 7. Así y con giro exterior en 7. Vamos, cross exterior en 7. Con giro exterior en 7. Una vez más. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y ahí y más. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Algo y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Siento que... Yo pertenezco a otra mujer. Es que me tienes ganas. Yo te las tengo también. No. 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 Gracias por ver el video.